Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una sesión poética. Este año hemos empezado con poesía, la primera escenarazio poética, la segunda también, la iremos cambiando, pero ya sabéis que la poesía es nuestro ojito derecho y nuestra niña bonita, así que preferimos casi siempre los libros de poesía antes que cualquier otro. Bueno, hoy no me voy a poner en la mesa, no me necesitaría en la mesa, que tengo que poner este más fantasma, porque además está nuestro compañero Ricardo Rodríguez, que es de la casa, que va a ser el presentador de esta actividad y el presentador y representador en este caso de la fundación, así que a mí no me llevaba la necesidad de arriba, pero sí que quería saludaros porque me gusta ver en las caras, porque lo ativo mucho en el escritore, veo con este que quiero y es muy bonito verlo desde este punto de vista. Y también quiero agradecer a José Manuel de Uniquiratista, no solamente que haya elegido este lugar para presentar su nuevo fruto poético, sino porque él ha colaborado con un artículo muy especial en la revista de la Fundación Caballero Bonal, Campo de Agamante, dedicada al Caballero Bonal en esta ocasión que se presentará la semana que viene y sé que él no va a poder estar, que tiene otra actividad. Entonces quería agradecerte desde aquí, porque ha tenido además muy buena acogida tu artículo, un artículo muy especial, eso ya no ha tenido tu callo, y donde habla de la amistad y de las cartas, del término de pistola, de la correspondencia entre él y Caballero Bonal, me parece algo muy sensible y muy original hoy en día, porque hoy en día casi nadie habla de las cartas y es algo que no debería perderse. Entonces le quería dar las gracias a ti especialmente, ya que no te voy a ver el vuelo que viene, pero nos veremos en próximas presentaciones de la revista porque queremos que tenga un poquito de recorrido, ya que es un homenaje a Caballero Bonal y que va a ser por ahora el último número de las revistas de la Fundación Caballero de Agamante. Un número que además no se va a vender, solamente se va a regalar a las personas que vayan a las presentaciones, con lo cual, a alguien de voto, que no venga, no va a tener la revista. A ver si la tiene porque yo le he sido colaboradora. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ahora que estaba diciendo Pepa, bueno, y que el artículo de José Manuel se llama querido tocar, yo luego cuando estaba redactándola, las notas que yo había cogido, así para que quede un poquito más clara, varias veces en vez de poner José Manuel y Teariza puse José Manuel Caballero Bonal. Entonces, como digo, bueno, en verdad estaba aquí unas notas y voy a proceder a la lectura un poco para introducir el acto porque José Manuel en eso lo hace muy bien, aclarar y hablar sobre sus cosas, sobre sus libros, pero bueno, para dar un poquito unas ciertas claves del libro. Así que, dejando de lado sus novelas, sus libros de relatos, sus ensayos, sus diarios, artículos, etcétera, una larga trayectoria de más de tres décadas desde la publicación de Expreso y otros poemas, que fue su primer libro publicado, hasta este laberinto que aún desprende el calor de la imprenta, dan testimonio de que la poesía es para José Manuel y Benítez Arisa como el pan de cada día, más que un modo de expresión, el alimento necesario. Si contamos las antologías Casa en Construcción, Renacimiento 2007, y nosotros los de entonces, la isla de Cintolar, creo que es 2015 o 2014, creo que era 2014. 2014. Creo que con este laberinto estamos hablando de unos 14 poemarios publicados en los que ha ido levantando una de las obras poéticas más coherentes y genuinas de nuestra poesía actual. Por el filtro de su voz nítida e inconfundible, despojada de altisonancia y a ratos casi conversacional, fluyen sus versos serenos, ricos en imágenes y en honduras crecidas. Porque la poesía de José Manuel nace de una mirada interior que se proyecta hacia afuera y reflexiona sobre lo que ve en un intento de hallar conexiones entre él y el mundo o entre las cosas entre sí, pero sin dogmatismo ni establecer certeza, como si la mera descripción indicadora o las evocaciones de la sugerencia se bastaran para desvelar el sentido de la vida y los misterios de la realidad. Y sobre esa idea de realidad, vertebra Benítez Arisa sus tres últimos libros. Anabesco, publicado en 2018, Realidad en 2020 y este laberinto que presenta hoy Ingerés. Se trata por supuesto de libros independientes, pero los aún no porque en conjunto configuran un ciclo vertebrado sobre los vericuetos de la realidad, que siempre y en todo lugar se nos presenta cambiante y engañosas para discernirla, comprenderla y poder afrontarla. Así pues, laberinto es el eslabón que cierra este ciclo indagatorio, como haya madurado a esta etapa, digamos, sobre los mismos de la realidad. Está estructurado en cinco secciones, la primera coordenada, después viene laberinto, luego hay dos pasajes intermedios, que es interludio, pájaros y tercer cuaderno irlandés, y acá va la particularidad, que representa, por decirlo así, la salida del laberinto. El libro está concebido como un itinerario poético en el que el poeta, a punto de cumplir los 60, celebra y agradece las pequeñas cosas que nos alumbran la vida, al tiempo que se pregunta con una serie de cuestiones inherentes a esa etapa vital, el inexorable paso del tiempo, la enfermedad, la vejez y la muerte. Esta sección, coordenada, arranca con Buenos Días, un poema luminoso, esperanzador, que es un agradecimiento al día que comienza y a la belleza siempre inesperada de lo cotidiano. Buenos días, primera bocanada de aire frío, gracias por recordarme la intemperie, y a ti también, al minero que perfuma la calle desde un patio oculto, como abriendo las puertas a otra realidad. Luego, al reflexionar sobre la muerte y el paso del tiempo, el tono de los poemas se ensombrece. Al filo ya de los 60, me da por preguntarme qué vendrá después, cómo será el tiempo que me queda, qué partes de mi cuerpo fallarán y en qué orden, o si el fallo será total y repentino, dice en el poema, bueno, en inglés, When I'm 64. Esta combinación de poemas más oscuros con otros más luminosos, un recurso que José Manuel emplea sabiamente para equilibrar el tono y darle profundidad al libro en su conjunto. La segunda sección, el laberinto, propiamente dicho, incluye una serie de poemas en los que se adentra, en el que José Manuel se adentra en el laberinto de su memoria, emprendiendo un viaje donde el pasado y el presente se confunden en un ejercicio indagatorio de su propia identidad. En esta parte, y otra también, pero en esta parte he notado yo ciertas correlaciones, no sé cómo decirlo, con caballero o con nada. En el poema escayolista, aunque bueno, la factura es absolutamente propia, pero en el poema escayolista, por poner un ejemplo, toca una época de su juventud en la que iba de ayudante con su padre a hacer trabajo para ganarse un dinerillo y salir con su novia cenar o para comprarse un libro. Cierra el poema, este poema, estableciendo una correlación entre el trabajo fino que hacía el padre dominador del oficio y su propia concepción de la escritura poética. Dice, ahora me acuerdo mucho de lo aprendido entonces, escribir un poema, por ejemplo. La tercera parte es un interludio en el que la mirada del poeta se llena con la presencia cercana de los pájaros, las palomas en las cornizas, mir los jóvenes en el patio, o los flamencos que en los tiempos del confinamiento por la pandemia de COVID llegaron a ocupar el espacio urbano, sirven para comunicar presagios y verdades metafísicas sobre el sentido de la vida. Lo que se pierde cuando un niño queda, cuando un nido, perdón, queda abandonado en un árbol sin hojas, entrado ya de otoño, es para José Manuel una imagen perfecta para expresar la ausencia que es también por mesa cierta, doblemente presente en lo que ya no está. A esta sección del laberinto le sigue un tercer cuaderno irlandés, la evocación del espacio irlandés también está recogido en Arabesco y Realidad, esos dos libros anteriores, y es uno de los elementos que refuerzan la idea de conjunto de ciclo poético sobre la realidad. En esta sección, José Manuel traslada su experiencia pictórica de acuarelistas a unos poemas en los que el formatismo adquiere un protagonismo descriptivo que no pasa desapercibido. Ser esos florecitos, negro punteado de blanco al otro lado del verde, casi gris, dice al escribir un paseo por los suburbios de Dalliari, no sé cómo se pronunciará esto, Dalliari, Dalliari, o Allá donde Dublín, eso se lo pronuncio bien, bueno, aunque no sé cómo se dirá en inglés, o Allá donde Dublín se tiñe del color de las paredes del ladrillo visto en otro de los poemas. En la parte final del libro, titulada Claridad, la naturaleza ya se impone sobre el espacio urbano y lo luminoso al tono oscuro de él y otros momentos del libro, porque es cierto que la realidad ruge cuando quizás la calle y sin embargo un reflejo en el agua te arregla el día, dice José Manuel. A ciertas alturas, en este laberinto que es la vida, la realidad se impone y como dijo Gil de Viedma, envejecer, morir es el único argumento de la obra, esa es la realidad, pero por mucho que la vida apriete, rendirse no puede ser una respuesta. Mejor aferrarse a las pequeñas cosas que nos alegran el día, como dar un paseo matinal y cruzar la calle al olor del pan, o mejor aún, coger el coche en compañía de los tuyos y salir a campo abierto, a la montaña, para no olvidar nunca esa otra cara amable de la vida y la belleza que la naturaleza nos ofrece. Quizás en esa aceptación encontremos la única salida digna del laberinto. Y nada más, enhorabuena a José Manuel por este magnífico libro, encantado, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Una vez más aquí, en este sitio que siempre me ha acogido con mucha amabilidad y en el que me siento como en casa. Es la segunda vez, creo que Ricardo presenta un libro mío y sé que esperaba esa lectura atenta, esa mirada atenta a la poesía que le caracteriza. Y la verdad es que ha hecho un recorrido casi perfecto con el libro. Yo casi podría rematarme porque ya él ha explicado. Yo voy a ilustrar el recorrido que él ha propuesto, que me parece un recorrido bastante razonable. Desde esas coordenadas que doy al principio para moverse en el laberinto, hasta esa claridad final, que bueno, ahora hablaremos de ello. Yo voy a transcurrir por el sendero que él ha delimitado y aunque me parece que está muy bien leído el libro, hay cariño aparte. Y en fin, me he agradecido por ello. Y por supuesto, Pepa, pues también me he agradecido por tus palabras. Y me alegra mucho que hayas recordado lo de campo de Agramante porque cuando me propusiste colaborar en ese número, pues lo primero que se me ocurrió fue abrir a esos tarjetones que tenía José Manuel con su membrete, con distintos formatos, según fue cambiando de imprenta y tal. Y bueno, ahí pues hay como un recorrido por los años que cubre esa correspondencia. Y también pues hay un espejo en el que yo me mido, un espejo pues bueno, que es muy importante para mí, pues claro, que José Manuel acusara que recibo de mis libros y me dijera cosas amables y tal, pues evidentemente para un poeta joven era una cosa muy, muy importante. Y bueno, yo también estoy encantado por cómo ha quedado la revista, por el tratamiento tipográfico que le habéis dado, la fotografía, en fin, que es un trabajo realmente bonito y que hace pensar que eso de guardar los papeles y las cartas en una caja de zapatos, pues yo creo que tengo un gran archivo, pero tengo algunas cositas a las que le tengo mucho cariño y me alegra que haya ocasiones así para ponerlas en malo. Bueno, pues empezamos con el recorrido por este laberinto, como muy bien ha dicho Ricardo, es un itinerario, un itinerario poético, ¿no? Un laberinto no es más que un camino, un camino complicado, un camino intrincado, pero es también un camino superable, porque bueno, desde la aparición del laberinto en el mito clásico, pues sabemos que siempre es posible que aparezca un hilo de Ariadna con el que podamos encontrar la salida al laberinto. El laberinto, por otra parte, hay muchos tipos de laberinto, pero normalmente cuando uno piensa en esta palabra no se le representa una maraña o una cosa intrincada por puro trascidente, sino lo que se le representa, es una trama geométrica, ¿no? Una trama geométrica con trampas, con cañejones sin salida, pero que si uno va descartando posibilidades, uno va familiarizándose con la propia estructura de ese entramado geométrico, pues al final puede uno decir con cierto optimismo relativo que los laberintos tienen salida, ¿no? Entonces, bueno, este laberinto tiene muchos poemas oscuros, como ha dicho Ricardo, pero yo creo que no es un libro triste, no es un libro pesimista, no es un libro negro, sino es todo lo contrario, es un libro que habla de la vida con sus luces y sus sombras y que creo que hace un balance que, bueno, que desde la humilde perspectiva autobiográfica que yo le doy a mis escritos, que no se debe a que yo piense que mi autobiografía merece la pena ser contada, como si yo fuera una persona importante, es decir, simplemente a la confianza, a la certeza de que cualquier biografía, en cuanto uno escarba un poquito en ella, pues tiene elementos que son universales y que nos sirven a todos, ¿no? Y yo he querido, de cierto modo, poner en valor esos elementos universales, subjetibles de ser compartidos con el lector que yo mismo soy, cuando escribo, ese lector de mí mismo, luego porque somos otros lectores a los que represento vicariamente, entre escribo, hasta que el libro llegue a ellos, ¿no? Voy a ir recopiéndolo. Bueno, ha comentado Ricardo que el libro pertenece, o que se podría integrar en un ciclo, de que también formarían parte arabesco y laberinto. Ya los tres títulos, ¿no? Palabras sueltas de cierto peso conceptual, ¿no? Arabesco, realidad laberinto, ya indica un cierto parentesco. Son libros que pretenden explorar un método de acercarse a la realidad, de soportar la realidad, de orientarse en ella, de sobrevivir a la realidad y también de aprender a apreciarla y a amarla. El libro empieza con unas coordenadas, que es la primera sección del libro, y, bueno, que nos den unas coordenadas para movernos en un laberinto puede tener cierta utilidad, porque puede servir a modo de mapa, de brújula, de hilo de Ariadna, para no perderse, ¿no? Las revistas coordenadas son poemas que hablan de, como de líneas maestras, ¿no? De la realidad, de la vida. Hablan, pues, en los poemas está esa salutación a la mañana, que mencionaba Ricardo. Hay poemas que hablan de la muerte, que es otra línea maestra, de la realidad por la que nos movemos. Hablan de la vejez y, en fin, esas son las coordenadas por las que uno se quiere mover en este laberinto. Voy a leer el poema llamado Buenos Días, que es un poema, bueno, voy a decir que es un poema en prosa, aunque muchas de las secuencias tienen ritmo de verso, pero son como un pajacito corto en prosa, que hablan de distintas pinceladas de la realidad cuando se representa a primera hora de la mañana. Buenos días. Buenos días, primera bocanada de aire frío en el rostro. Gracias por recordarme la intemperie. Y a ti también, jazminero que perfuma la calle desde un patio oculto, como abriendo las puertas a otra realidad. Y a ti, muchacha, que paseas de un perro cabizbajo, que parece contar sus pasos mientras corre, que busca, como yo, pautas de pensamiento a ras de suelo. Buenos días, amables, madrugadoras, empleadas. Y también vosotras, funcionarias de mediana edad que esperáis el mismo autobús que yo, y aprovecháis este rato para criticar al jefe o hacer cuentas sobre cuánto os falta para la jubilación. No me olvido de ti, perro de ciego que, acurrucado junto al primer asiento, soporta sin mover un músculo los roces e incluso algún que otro pisotón de los que pasan. Hola, anciana que no alcanzas a ver las cifras impresas en el ticket y siempre pides a alguien que te diga si tienes saldo para el trayecto de vuelta. Hola, primeros acroboles de la mañana mientras el autobús cruza el puente sobre la bahía. Hola, gaviotas y cormoranes. Hola, ciudad virada a gris en la que lentamente empiezan a despertar los colores. Primero, el rojo de las señales de peligro. Hola, gente que fuma en las escalinatas del hospital después de toda la noche en vera junto a un enfermo. Hola, vagabundo que sacas tus cartones del portal en el que has dormido. Hola, olores a café y a mantequilla derretida en el pan caliente. Hola, escapalates todavía apagados. Hola, muchacha que me regalas al pasar el olor a gel de baño de tu piel. Hola, carro sangriento del que cuelgan las piezas de vacuno que un hombre con delantal de ule empuja hacia la puerta del mercado. Hola, maniquí desnudo. Hola, gato que asomas la cabeza bajo un coche en el solar frente a la entrada del antiguo cementerio. Hola, golpe de olor a mar cuando tuerzo la esquina ya casi en mi destino. Hola, temblor febril de los fluorescentes en el vestíbulo del centro de trabajo donde un hombre con barba de tres días da las últimas caladas a su cigarrillo. Buenos días a todos. Me confunda saber que estáis ahí donde os corresponde y que de este modo reafirmáis la pertinencia del conjunto y la razón de ser de que yo venga aquí a dar fe de ello. Os veo mañana. Bueno, ustedes quienes conocen mi rutina reconocen en este poema casi el itinerario paso por paso desde mi casa hasta el centro de trabajo. En fin, es un poema muy muy anclado en la realidad. Y también anclado en la realidad es este otro que se llama abecedario. Abecedario o abecedario, nos lleva entre paréntesis la S de plural porque es un abecedario que se podría repetir, prolongar todo lo que uno quisiera. Podría uno recorrer todo el abecedario y volver otra vez al principio y seguir. Es porque es un abecedario de nombres de personas y de ciertas circunstancias aparejadas a esos nombres. Pongo a la manera de dedicatoria, pongo a la manera de Eduard Gori, que es un dibujante americano que es muy admirado por Tim Barto y que hace unos dibujos infantiles un poco tétricos y tal, y tiene un abecedario que a mí me animó a imitarlo o a emularlo en este poema. Abecedarios. Azucena de frío. Bernardo por la química insurgente de sus enloquecidas células. Carmen por los efectos a largo plazo de una infección contraída en Centroamérica. Delia de inapetencia. Ernesto por la mala combustión de una estufa. Felipe por fumarse tres cajetillas diarias. Gracia de muerte natural. Y nadie quedó muy convencido de que su muerte fuera precisamente natural. Hernán tras una larga enfermedad, según se dijo. Ignacio de un ataque al corazón que quizás fuera de ira o de impotencia. Javier en la impostada serenidad de quien ya había ensayado su muerte muchas veces. Esta vez salió bien. Quepa de indiferencia. Luisa como Azucena, junto a ella. Miguel de neumonía. En cierto modo, confortado por lo preciso del diagnóstico. Siempre confió en la medicina. Néstor aprebatado por la corriente mientras se bañaba. Oscar de rabia lo mordió un murciélago. Patricio apaleado por los guardias. Quiteria apuñalada por su novio que luego se entregó en comisaría. Ramón manipulando gelignita. Santiago diluyéndose en el agua roja de su bañera. Tomás como Azucena y Luisa en ese coche que se quedó atascado en una carretera de montaña durante un temporal de nieve. Ubaldo como consecuencia de las melancolías en las que se sumió tras la muerte de Carmen. Vanessa de una larga enfermedad también. Shang de aprehensión al enterarse de lo de Hernán, Vanessa, Carmen. Geray de Sida fue de los primeros. Zacarías de risa. Dicen que fue la risa lo que le provocó el ataque. Alberto, aquí empezamos otra vez, por intentar salvar a Néstor. Bernabé, Feria, Dorotea, Enrique, etc. Cuando uno se hace mayor, hay un prólogo a hacerse mayor, que es asistir a la vejez de los que son todavía mayores que nosotros. Cuando uno tiene entre 50, 60, 65 años, ve uno la vejez de los que tienen 80, 85, 90. Y ese espectáculo puede ser aleccionador, para bien o para mal, pero merece la pena prestarle mucha atención. Yo creo que no es un espectáculo que se nos brinde por casualidad, sino que tiene una función también en los aprendizajes de uno. Y de ahí viene este poema, When I'm 64, como la canción de los Beatles. Al filo ya de los 60, me da por preguntarme qué vendrá después. ¿Cómo será el tiempo que me queda? ¿Qué partes de mi cuerpo fallarán y en qué orden? ¿O si el fallo será total y repentino? Si antes no desarrollaré manías, esconderé el dinero debajo de una losa, descuidaré mi higiene personal. Si la vejez me incapacitará para entender las novedades, o perderé este margen para rectificar que todavía me salva de mí mismo. Me fijo en quienes me preceden. También ellos se hicieron estas mismas preguntas. También vieron venir lo que vino después. ¿Y acaso se creyeron más lúcidos por ello? Como quien, adisado de un peligro, corre hacia él sin otra salvaguarda que ese conocimiento a todo efecto inútil. Cintas de travesista confiado a la mera idea de una red. Este poema no lo he leído nunca en voz alta y creo que alguna vez tenía que atreverme a leerlo en voz alta, así que lo voy a intentar hoy. Lo escribí hace un poco más de un año. Es una copia que se llama In Memoria. Ahora soy yo quien está en la línea de salida. No te preocupes, mamá, por la ventaja que llevas. Ahí el tiempo y la distancia se miden de otra manera. Y al fin y al cabo da igual. En la nada que seremos, quién fue antes, quién detrás. Ahora viene esta sección llamada Laberintos, que son situaciones de la historia personal de uno. Bueno, que es cuando está uno en esa plenitud del desarrollo de la vida, desde la primera juventud a la madurez, una serie de situaciones. Bueno, voy a leer algunas, por ejemplo, el poema que ha mencionado Ricardo, Escañolista, que habla de un posible oficio que yo pude haber tenido y que tengo los conocimientos. Es decir, yo podría dirigir a alguien sobre cómo poner un techo de Escañola, una mordura, un biforón. Porque lo he visto hacer muchas veces y he ayudado a hacerlo y sé cómo se hace. Pero no sé hacerlo porque eso exige una práctica que no tengo. Pero que si no me hubiera ganado la vida como profesor de instituto, pues podría haber seguido por este camino. Es también un camino bonito, la verdad. Yo cuando voy por Cádiz con mi padre y me enseña algún edificio tan antiguo cuya mordura ha restaurado él, pues es también un factor de creación, de dejar cosas detrás de uno que es también bonito. Escañolista. Puede decirse que aprendí el oficio, aunque en la práctica jamás pasé de la categoría de aprendiz. Ayudaba a mi madre. Eso fue todo. Porque en este trabajo, me decía, siempre hace falta quien te alcance una herramienta o limpie las espátulas o vaya a buscar agua o sujete una pieza de mordura mientras fragua la mezcla que ha de fijarla al techo. Pero el trabajo fino, eso decía, siempre era cosa suya. Sacar el molde de las piezas únicas, cortar ingletes que encajaran con absoluta precisión, trazar con un cordel teñido en polvo azul las guías, dibujar los arcos. Con lo que me pagaba por un solo chapuz, ese fin de semana me sentía un estudiante rico y llevaba a mi novia al restaurante chino o me compraba un libro caro. Ahora me acuerdo mucho de lo aprendido entonces, cuando escribo un poema, por ejemplo. Ahí en el público hay una persona que se llame Vanessa. Bueno, es un poema cariñoso hacia todas las manezas habidas y por haber. He trabajado con compañeras que se llamaban Vanessa, he tenido médicas que se llamaban Vanessa, una notaria conocida que se llamaban Vanessa, en fin, que ya hay Vanessa en todos los sectores y órdenes de la sociedad. Pero es un nombre que, como ustedes saben, va unido a una época, ¿no? Y de ahí este poema. Vanessa, nombre de mariposa, sí, y de muchas mujeres que hoy fondáis los cuarenta. Que te llames Vanessa, certifica, por tanto, que naciste en aquella década problemática en que ese nombre se hizo popular. Tener nombre de actriz inglesa era ya como ser de otro país. Le ponías Vanessa a una recién nacida y era como ponerle nombre artístico, digamos. Y el caso es que solían acertar. ¿Cuánta Vanessa ahora con su nombre a la puerta de un bufete, de un consultorio, de una notaría? ¿Cuánta Vanessa, en fin, al filo o dentro ya de esta serena cumbre entre los treinta y tantos y los casi cincuenta? Lo digo con envidia. Lo nuestro fue otra cosa. Nos pusieron los mismos nombres que a nuestros padres o que a nuestros abuelos. a veces combinados. José Manuel, María José, José María. Era como tener nombre prestado. Igualmente, un destino prestado en un país en el que nada fuera a cambiar nunca. ¿Cuánto mejor llamarse Kevin? Kevin me dice la risa, ¿verdad? La falla. Fuega. Kevin me dice la risa. El reencuentro. No hay nada peor que cuando dos cincuentones se juntan y empiezan a sacar recuerdos. Y esto me pasó con un amigo que hacía muchos años que no veía y empezamos a hablar de cosas. Y aquella conversación me deparó este poema. El reencuentro. Está dedicado al poeta José Ángel Sillerano. Me recuerda el amigo aquella anécdota. Una de tantas de ese tiempo raro, ahora luminoso por contraste, quizá también oscuro por exceso de luz. Desde nuestro decoro de hombres viejos, nuestras vidas ya hechas, nuestro pasado acumulado, me parece mentira que todo aquello sucediera. ¿Te acuerdas de esa noche en Cádiz? Dice. Y hacia el fondo del cuadro, en una zona oscura por acumulación de insistentes repientes que han terminado emborronando lo que acaso fue claro alguna vez, se dibujan de nuevo destacados los trazos primigenios. Dios, ¿te acuerdas de esa noche? En la cala de arena, al pie del murallón, todos desnudos en la orilla tibia, celebrando el milagro del verano. Pasaba mucha gente. Algunos se asomaban. Y recuerdo que incluso una pareja de policías se paró a mirar. Y esa fosforescencia de la mar encalmada de aquellas olas laxas como sábanas. Luego la noche continuó por otros derroteros. Mi amigo me acercaba nombres, datos, mientras abura el vaso de café. Yo busco esos fantasmas en el fondo del mío. El libro tiene unos interludios que son partes temáticas, que en cierto modo, aunque inciden en los mismos temas que las partes principales, digamos, que son partes temáticas. Pero el hecho de que tengan esa unidad temática un poco aparte, pues me invitaba a colocarlos en un apartado distinto, como por ejemplo este interludio, Pájaros. Porque me di cuenta que tenía, sin darme cuenta, pues él ha escrito 07 poemas sobre pájaros. No sé por qué. Aquí están estos pájaros. Por ejemplo, este Mil los joven. Los Mil los jóvenes, como otros polluelos, pues no vuelan y son enormemente confiados. Es decir, si ustedes tienen en un patio, en un espacio que se preste a ellos un nido de mil los y hay un polluelo por allí, que se acerque a ustedes, que busquen cualquier criatura que se mueve, pues busque a esa madre que a lo mejor anda volando por otro sitio o incluso a lo mejor ha perdido la referencia del nido porque el nido se ha caído o por lo que sea. El nido joven. Todavía no sabe qué es el miedo. Por eso va de silla en silla, interpelándonos, pautando con su piar nuestras conversaciones, poniendo en entredicho nuestra pausada coreografía social que en esta tarde soleada de la anteprimavera ha encontrado aquí, en este patio casi siempre desierto, su perfecta ocasión. Risas, zalemas, voces impostadas y ese insistente piar como quien llama a alguien. Hay un nido caído en el parterre. Y aludia Ricardo al único poema que he escrito con referencia a la pandemia que yo creo que es un tema literario que tendrá muy poco éxito porque nadie quiere acordarse de aquello, yo el primero. Pero había una estampa que yo quería conservar que era la de los flamencos prácticamente al pie del paseo marítimo como si estuvieran solos y estaban solos porque la gente no salía a la calle. Esa recuperación de un espacio que alguna vez fue marisma que por parte de sus habitantes naturales pues esa imagen de, no sé, de lagunas africanas de pronto en medio de la ciudad pues era una cosa mágica que yo quería conservar en un poema. Otro paisaje con flamencos. Raros, desconcertantes días de 2020. Calles desiertas, acalladas, en las que sólo resonaba entonces el canto de los pájaros. Y también aquí, junto a las marismas, más allá del murete del paseo, un silencio anterior a la propia ciudad. Y allí mismo, dispersos, punteando de destellos rosados y blancos esa calma, los flamencos, ahora duplicados, nunca habían estado así de cerca en los espejeantes chalcos que la marea iba dejando al retirarse. Al fondo, como regurgitados del propio fango, los cangrejos arriesgaban un paso o dos fuera de sus guaridas, hasta que un repentino gesto afirmativo de una de aquellas casi inmóviles siluetas ponía fin a la carrera. Y entonces el flamenco, satisfecho, se alzaba y estiraba la curva en S de su cuello, no sé si para deslutir la presa o para componer de nuevo, sin prisa y sin temor, su reflejo en el alma. A veces los pájaros no tienen nombre, uno no los identifica. Por ejemplo, en este poema rápido, un poema apunte, que se llama Como ellos. No ha amanecido todavía y ya el canto cruzado de los pájaros, a un lado y otro de la calle, va flanqueando mi camino y parece anunciar una promesa. A pesar de este cielo de alquitrán y de que soy uno más entre los embozados que me cruzo, casi todos agachan la cabeza, miran para otro lado, carraspean, exhalan una nube de vapor. Hoy me he propuesto ser feliz como esos pájaros. Hay otro interludio irlandés, que básicamente son retratos grabados, aguafuertes, incluso los títulos, de personajes que conocí en mis viajes a Irlanda como acompañantes de grupos de estudiantes durante varios años. Y un ejemplo de, voy a dar un par de ejemplos de estos poemas impresionistas, ¿no? Me los apunte. Por ejemplo, está Sally. Esas ojeras tuyas del color de la ropa lavada muchas veces. Y esa pared ennegrecida que me señalas desde el tren. Vivo ahí. Una pareja de cornejas grises sobrevuela la calle. Y mis pupilas se han quedado sobre impresas astuñas. O esta Alice. Pelis roja. Y por eso la herrumbre. En el poema. No aceptas un café porque sería unprofessional. Ese pelo. Ese pelo. Esas pecas del color de la herrumbre. Viejos barcos en trance de desguace en la rada de House. Bueno. Y la última sección. Claridad. El libro va desde cierta oscuridad inicial a, creo que a poemas más esperanzadores, hacia el final. Y también hay un recorrido en que yo no me había dado cuenta, pero que algunos lectores me lo han señalado, de espacios predominantemente urbanos a espacios rurales. Y es cierto que en estos poemas se va abriendo paso el paisaje de la Sierra de Cádiz, por ejemplo. Y bueno, ya lo voy a ir leyendo, pero antes voy a leer un poema que todavía transcurre en territorio urbano. Pero que a él me gusta porque es una especie de experimento. Es un poema, se llama El poema de un día. Y quien se moleste en contar las estrofas que tiene, pues verá que tiene 24, los 24 haikus. Yo no soy muy de escribir haikus. Es más, debo confesar que ciertos géneros breves que ahora tienen que estar muy en boga y que hay gente que cultiva francamente bien, a mí me causan cierto escepticismo. No termino de creer en ellos porque veo que se prestan mucho al manubrio, a la facilidad. A decir, voy a ponerme a escribir mi correlato, haikus, aforismos, de ese tipo de cosas que cuando salen, y salen bien, son maravillosas, pero que cuando se impostan, pues se notan mucho. No soy muy de haikus, pero sí me parece que el haiku, címicamente, es un buen elemento constructivo. Y lo utilizo a veces para construir poemas, bien como una pieza en un poema que tiene otras medidas, o bien como un poema que está compuesto, como es este caso, el de haiku. El poema de un día. Amanecer. ¿De qué sueño, de qué bosques he vuelto? Cantan los pájaros y surge de lo oscuro la claridad. Ese arrebol, una gota de sangre disuelta en leche. Conciencia súbita de que lo que despierta podría no hacerlo. Y la extrañeza de no reconocerse en la voz propia. Ahora soy un pez, nado hacia las alturas bajo la ducha. Me visto como quien repasa las líneas de su dibujo. Y ya soy yo, que es como ser cualquiera o no ser nadie. Un asidero, el olor del café en la cocina. Y como ruge cuando pisas la calle la realidad. Esas mañanas en que todos se embozan como asesinos. Y en cada muro el sol proyecta nuevas sombras chinescas. Como estorninos que ensayan su figura de nube errante. Días que son como esbozos de un día que nunca llega. Tantas palabras. ¿Y quién lleva la cuenta del despilfarro? ¿De qué desgaste no has podido salvar tu soledad? Ciertas mañanas ya anuncian que la tarde será peor. Y sin embargo, un reflejo en el agua te arregla el día. O esa bandada que sobrevuela el mundo y lo bendice. La misma de antes, pero ahora a la vez con otros ojos. Aunque en el suelo los cuervos se disputen una carroña. Cierro la puerta y callan para siempre esos graznidos. ¿De qué secreta suciedad me despojo al desnudarme? El mismo bosque ahora es otro bosque en otro sueño. El palpitar de una vena en la almohada. Hojas que crujen. Este poema ganó un premio, un concurso que era un poema solo y le gustó al jurado. Y un poema en realidad muy simple porque es un apunte de una pausa en una velada con amigos en la sierra. En concreto en Villaluenga del Rosario. Estaba con, digamos, cuatro amigos. Y nos detuvimos en un punto del recorrido por esto que cuento en el poema. El poema se llama La Primera. Pero aquí, en este prado de aguas nuevas, han dejado caer la angadilla de alambre con la que cierran el cercano. Y una primera oveja ha señalado con el gesto un cabecero apenas, seguido de unos pasos titubeantes la embocadura del camino. La siguen las demás, prietas y protegiéndose entre sí, envueltas en la polvareda y en el honor cordial que las trasciende en el silencio denso pautado de cencerros. Nosotros, desde el coche detenido al paso del rebaño, más que verlo pasar, lo entresoñamos. Y nos sacan del tranje los labridos de un perro. Un amigo me ha dado unas verduras. Este poema está dedicado a un amigo hortelano y pintor. Se llama José Antonio Martel. Y bueno, es exactamente, es una transcripción del poema de lo que pasa en esta acción. Me dice, al limonero ya casi se le quiebran las ramas con el peso. Todavía quedan acergas y lechugas de hoja rizada y otras clases. Y he limpiado la linde de talarninas. Ahí las tienes, peladas, sin espinas, listas para el cocido. Con todas estas cosas ha llenado una de esas sufridas cajas negras de rejilla de plástico que usan en los mercados para llevar la fruta y luego dejan apiladas junto a los contenedores de basura. Los limones debajo, encima las acérgas y las lechugas sin atar. Los haces de talarninas a los lados llenando los resquicios y extendiendo hacia afuera como dedos de bruja los largos tallos en estrella unidos todavía al perúnculo central. Pero su verdadera dimensión sensorial está en el peso. Esa pulsión gravitatoria de lo que es tierra y solo con esfuerzo separas de la tierra al levantar la carga a pulso y llevarla en volandas por la linde como quien porta al dios del lugar una ofrenda. El excedente natural que toda economía previsora reparte en dones de amistad. Antes de que se enzarjen los tabios de las tararninas y se conviertan en espinos. Antes de que ennegrezcan los limones o granes las lechugas. Antes de que el tiempo sentencie incluso contra esta abundancia ahora inagotable. Bueno, y ya termino con un poema que es también una estampa del paisaje de la Sierra de Cádiz, de las inmediaciones de Penoacaz. Hay un sendero que trepa por un costado de un monte llamado El Parral y a un lado tiene una puerta curiosa, una especie de dinter de piedra, que uno se mete en esa entrada y realmente no da en ninguna parte. Se extravía uno en un sitio muy agreste, trepa por unas piedras y tal, y llega de pronto a un llano en el que hay unas formaciones calizas con formas redondeadas por los elementos que recuerdan figuras. Hay troncos podridos allí tendidos y es un sitio especial. Yo he ido allí muchas veces a sentarme allí y bueno, y se me ocurrió este poema. La dama. Abierto, que no es un poema triste aunque el arranque lo pueda sugerir. No es un poema triste en absoluto, todo lo contrario. Este sería un buen lugar para morir. En un clave entre encinas, entre calizas afloradas que semejan mujeres recostadas al sol. Y muy especialmente al lado de esta que vista de frente es una vieja viosa primordial derramada en toda la abundancia de sus carnes sobre la curvatura del terreno. La llamamos la dama, y muchas veces hemos venido aquí solo para sentir en ella ese calor de cosa viva que tiene a veces la caliza expuesta al sol. Tendidos sobre ella, como dispuestos para el sacrificio, morir parecería un mero acto de entrega, un volatilizarse bajo el sol, una devolución no dolorosa de la materia en usufructo a la dueña y señora de todo lo que vive. Si pudiera elegir, cuando llegue el momento, aquí vendría, me echaría a dormir entre sus brazos, me volvería piedra caliza, yo también. Muchas gracias. 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 Gracias.